Me siento traído con mirada, brillando, mirando Haré un trato con mi reloj, para que detenga el tiempo cuando esté contigo Oh Jesús, mi fiel amigo En tu jardín caminando estoy, mirando lo hermoso y bello que tú eres Oh Jesús, cuánto te amo Me siento atraído con tu dulce mirada Como una novia tan enamorada Me siento atraído con tu dulce mirada Como una novia tan enamorada Jesús, te pido perdón porque yo hablo de ti pero a ti no me parezco Se me hace difícil llegar a la altura del hombre perfecto Cuántas veces lo he intentado, cuántas veces yo he fracasado Pero cada día yo sigo más de ti enamorado Te amo, te amo, te amo, no importa que diganle quien se compare Tu amor por mí es más grande que el cielo y que los mares Cuántas veces lo he intentado, cuántas veces yo he fracasado Pero cada día yo sigo más de ti enamorado Pero cada día yo sigo más de ti enamorado Me siento atraído por tu dulce mirada Como una novia tan enamorada Me siento atraído por tu dulce mirada Como una novia tan enamorada Haré un trato con mi reloj Para que detenga el tiempo cuando esté contigo Oh Jesús, mi fiel amigo En tu jardín caminando estoy Mirando lo hermoso y bello que tú eres Oh Jesús, cuánto te amo Me siento atraído por tu dulce mirada Como una novia tan enamorada Me siento atraído por tu dulce mirada Como una novia tan enamorada Como una novia tan enamorada Cuán enamorada estoy de ti, Jesús Oh, 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 oh Yeah, 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 oh, oh Music